Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para hoy en su discurso sobre el estado de la unión efectuado anoche el presidente estadounidense Barack Obama defendió sus políticas económicas incluyendo nuevos impuestos para los ricos y las grandes corporaciones para pagar por nuevos programas dirigidos a ayudar a familias de bajos y medios ingresos como era de esperarse recibió el rechazo de los republicanos que ahora son mayoría en ambas cámaras legislativas en el tema de las relaciones con cuba el presidente indicó que eeuu se está poniendo fin a una política que expiró hace mucho tiempo y nuestro giro de política con relación a cuba tiene el potencial de poner punto final a un legado de falta de confianza en nuestro hemisferio va a demoronar una excusa ficticia para imponer restricciones en cuba defiende los valores de la democracia y extiende una mano de amistad al pueblo cubano y este año el congreso debería iniciar el trabajo de poner fin al embargo tal y como lo dijo su santidad el papa francisco la diplomacia es un trabajo de pequeños pasos y estos pequeños pasos han ido sumándose para nueva esperanza al futuro de cuba y después de pasar años en prisión es el hecho de que alan gross esté de nuevo con nosotros nos llena de dicha bienvenido a casa alan en otros temas el secretario de la gobernación víctor suárez dijo hoy que no cancelarán el contrato de alquiler del edificio que alberga el centro de servicios al conductor de carolina en entrevista radial suárez dijo que el contrato representa medio millón de dólares en ahorro para el departamento de transportación y obras públicas asimismo explicó que no hay razón para cancelar el contrato el secretario de justicia césar miranda afirmó hoy que en puerto rico no se puede comprar la justicia y adelantó que el caso por homicidio negligente contra el contable ludgardo acevedo sería reabierto esto luego que el ex juez manuel acevedo resultara convicto en el foro federal por fraude en el juicio estatal por la muerte del guardia de seguridad félix babilonia provocada por el contable viral le explicó que se hizo un estudio jurídico por lo que el señor ludgardo acevedo puede ser acusado nuevamente en la jurisdicción local por el homicidio negligente para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto pr y síganos en nuestras redes de facebook y twitter y y